Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal, te saluda Sara y Melisa. En este video te vamos a mostrar una serie de compras random, extrañas, acumuladas por ahí, que hemos hecho en diferentes tiendas y diferentes lugares en el último mes. Antes de iniciar, si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale click al botoncito de ahí abajo en suscribir hasta que se te ponga gris y activa las notificaciones en la campanita para que te lleguen todos nuestros videos y veas todos los videos de compras que tenemos que son muchos. Como les dijo Melisa, estas fueron unas compras hechas en un muy corto tiempo, o sea, no son muchísimas, pero sí en un corto tiempo. Así que si te interesa saber qué compramos, porque yo sé que a ustedes les gustan estos videos, entonces sigue viendo. Debemos indicar que van a haber una serie de videos de compras muy seguidos porque, como dijo Sara, en un periodo corto de tiempo hemos comprado mucho, extrañamente, bueno, ni tan extrañamente nos descontrolamos en las compras, tanto aquí en Panamá como pedidos que hicimos afuera. Pero bueno, lo primero que les voy a mostrar son estas brochas que son de la marca Wet n Wild, ya nosotros las mostramos en Instagram, en las historias. Esta costó $4.50, que es como para polvo, ella decía que era para polvo, pero realmente no parece de polvo, parece más como de blush. Esta que era de contorno, que para mí la uso para iluminador, costó $1.99 y estas dos de ojo costaban también $1.99. Nosotros hicimos la cacería de estas brochas cuando una aseguradora, una de ustedes, nos dijo que la estaban vendiendo aquí en Panamá. Creo que en un video también aquí en YouTube, que nos lo mencionaron, y nosotros fuimos y las compramos. Conseguimos algunas en la de Centennial, conseguimos otras en la de la 12 de Octubre. Pero realmente no es que tengan una excelente calidad, pero para el precio no están tan mal. La única que sí me queda debiendo es esta, que es la de supuestamente polvo. Esta sí no me agradó ni para blush ni para polvo. Y no sé, yo creo que es porque está como muy aguada. Realmente no sé. Yo la siento aquí como que le falta. Y entonces eso la hace que sea muy larga y que no tenga grosor acá. Así que no sé. Pero bueno, pero esa es la más carita. Sí, esta costó $4.50. Así que realmente esta no se las recomiendo que la compren. Esta sí. Y de las cuatro, para mí esta de ojos es la mejor. Para que vean que yo les doy buen uso. Comparen estas con esas. Susísimas, tengo que lavarla. Y yo supuestamente la he usado, pero... Yo la he guateado. De verdad que sí. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es este de la marca Rimmel London, que es de la línea de K. Que lo estaba buscando porque había visto buenas reseñas de este producto en Instagram. Es una paletita que trae iluminador, contorno y blush. Este es en el tono 002 Coral Glow. Y a una youtuber puertorriqueña, yo le había visto que ella dijo que este iluminador era buenísimo. Era, ¿cómo es que dice ella? Brutal. Y en Brasil, es muy bonito. Esta de aquí que es el contorno para mi tono, como que no, pero el blush sí me gusta bastante. Este ya no lo compré. Esta cuesta 8.45 en Steven's. Y creo que voy a ir por la que es el tono número 3. Que el contorno es más mate y menos con brillitos. Nosotros fuimos a la Arrocha y en Arrocha estaba como en 13 y tanto. En 11, en 11 dólares. Y en esa ocasión Melisa no los compró. Porque lo vi muy cariño. Yo no lo compré porque me estoy rehusando a comprar maquillaje, pero... Y por favor, con un poco de videos que viene. Entonces, cuando fuimos a Steven's, estaba en 8.45. 45 y ella lo compró. Porque a ese precio, no es que está caro, pero no quiero seguir gastando. Bueno, estamos en épocas de ofertas por el décimo. Así que ella está esperando que Arrocha o algún otro lugar ponga descuentos de maquillaje para ella ir a comprarlo. ¡La verdad! Bueno, pero es que si me lo ponen a 6 dólares, ¿qué voy a hacer? Me lo están dando ahí. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Sara, Sara, cómpralo. Cómpralo. Llévatelo, llévatelo. ¿Qué voy a hacer? Me lo tengo que llevar si me lo están dando ahí. No es que sea dura, sino que no quiero seguir acumulando maquillaje. Pero si me lo dan económico, ¿qué hago? ¿Qué hago? La obligan, pobrecita. Pobrecita. También en Steven's compré mi base que se me había acabado, que es la Revlon Color Stay en el tono 360 Golden Caramel a $17.95. Lo que sí he visto es que esta base cada vez está más cara. Porque yo recuerdo haberla comprado en $15 dólares y de ahí ha ido subiendo, subiendo. Ahora ya está a $18 dólares. Yo creo que la próxima vez que vaya a comprarla, va a costar $20. Porque en verdad, esta base ha ido subiendo. Te le están cobrando el pom. Pero es que me están cobrando una cosa que yo no quiero. Porque si eso es lo mejor. Esto no es lo mejor. Ya yo hice un post de esto en Instagram y dije que esto no me gusta. Porque la anterior, tú la podías voltear y le podías sacar lo último, último, hasta el final. Pero si a esto le quitas esto. Pero no va, no se acumula ahí. Muchas chicas comentaron de que este tampoco le gustaba. No. Y dura menos. La base con esto dura menos que con la otra. Me parece más higiénico. Puede ser más higiénico. Pero, y también no le entra aire. Pero dura menos. Y es muy difícil porque con el palito tú no puedes... No, en verdad no. No. No estoy loca. Alguna comente... Alguna comente qué le parece este aplicador. Varias chicas en Instagram habían dicho que no les gustaba. Y yo estoy que... Y si por eso me la van a cobrar más cara, mejor no me lo pongan. Para que vean que yo estoy en recesión de compras. En Steven solo compré este delineador. Y lo compré porque he escuchado en todos los videos que Melissa dice, pero que es muy bueno. Pero que me gusta. Pero que la punta. Pero que la durabilidad. Pero, 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 pero. La pintación. Todo lo bueno. Y yo tenía que probarlo. Y adivinen. Me ha gustado y por ahora es mi favorito. Y les digo por qué. Porque yo tengo el ojo muy chiquitito. Tengo mi párpado reducido. Y tengo esta parte de acá un poco como caída, como encapuchada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo un delineador grueso. No se me va a ver. Se te hunde más el ojo. Sí, se me hunde el ojo. No se me va a ver. Entonces, esto tiene la punta tan, pero tan delgadita. Y no es dura y se mueve. Sí. Y yo lo puedo poner y queda perfecto. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y se los recomiendo. Cuesta $4.49. Y en algún festival que hay por este tiempo, lo pueden conseguir más económico. También le subieron de precio. Yo creo que es Steve la que vende más caro. También en las historias de Instagram hace un par de semanas, como unas dos semanitas atrás, le mostramos que hicimos unas compras en agencias MOTA. Que ellos tenían los descuentos hasta el 30% en sus mercancías, desde perfume hasta maquillaje. Y ahí les compramos un par de cositas ahí, basiquitas nada más, como que de uso diario. Yo compré este jabón de azufre, que dice, jabón de azufre con lanolina, auxiliar en acné, barro y cutigraso anticeborreico. Esto yo lo usaba cuando estaba en la adolescencia, hace aquí nada más, hace tres días atrás. Este jabón, y de verdad es bien bueno. Lo único que este jabón sí huele bastante, bastante a azufre. Hasta acá lo siento. Pero con la mezcla de la lanolina, creo que como que se matifica un poco. Pero es muy bueno, es muy bueno y nada más salió en 90 centavos. Yo ahí compré esta máscara de la marca Rimmel, que salió en 6 dólares. Que supuestamente te ayuda a acelerar el volumen de las pestañas. Te dice que instantáneamente te hace crecer hasta 12 veces más el volumen de tu pestaña. Y que en 30 días te promete hacer esto. No sé si ahí lo ven, de así a así. Yo realmente la probé y pues no sentí que me dio volumen, pero sí me las definió y me las hizo un poquito más largas. Extraño que me las haya hecho más largas cuando lo que promete es volumen. Bueno, yo compré este de Rimmel, este, el Scandalase. Scandalase. Este, la chica, la vendedora, dijo que era uno de los mejores de Rimmel. Y, eh, daba mucho volumen. Sí, daba muchísimo volumen. Melissa se lo probó y a mí me encantó porque parecía que tuviera pestañas postizas. Le quedó como, casi como la pata Daisy. Eso, súper, súper esas pestañas a lo máximo. Pero cuando yo me lo puse, como yo no tengo casi muchas pestañas, pues a mí como que no me hizo ese efecto. Voy a volverlo a probar. Igual, lo tengo que usar, ya lo compré, lo uso. Pero en mí creo que no, no le dio como ese efecto. Digo, sí me las definió un poco, me las levantó, me les dio volumen. Pero no como a ella. Así que, bueno. Eso quiere decir que ella me la tiene que dar y yo le doy esta. No. Esta también costó 6 dólares. También tenemos estas toallitas de maquillante. Ustedes saben que siempre hay que comprar toallitas de maquillante. Esta es de la marca NutriSkin con extracto de frutas para todo tipo de piel. Y trae 20 toallitas de maquillante. Y esta salió en 3.50 con el descuento que ellos tenían ahí del 20 a 30%. A mí me salió en 3.45. ¿Por qué? No sé. La tipo ahí en la caja estaba mal registrada el código. ¿Siguiente? Siguiente. Lo siguiente es este Wet and Dry Foundation. Que es un polvo, una polvo base. Es un polvo base. Mi tono es el tono WD404. Yo no les digo mi tono porque no es mi tono. Supuestamente es el 0.5. Y este no es mi tono. Estoy más que segura que este va a ser mi tono. Porque me lo puse y es como si hubiera agarrado carbón. Me lo hubiera puesto. Bueno, ya no lo he probado. Yo no lo he probado, pero lo voy a probar y les diré. Ustedes saben que los polvos base, si lo vas a utilizar de polvo lo usas seco y si lo vas a utilizar de base, humedece un poquito la esponjita que trae su propia esponjita acá. Humedece un poco la esponjita y ya lo utilizas como base. En Instagram les diré si es mi tono. No sé. Yo estoy ansiosa de escuchar la reseña de ella porque la reseña mía no la van a querer saber. Este, pero el empaque está bonito. El empaque está bonito. La presentación también. La brochita, la esponjita se ve buena. Miren que ya de luce y miren cómo quedó. La esponjita se ve buena. Pero, esto te dice que lo puedes usar seco y húmedo. Como polvo o como base. Y ahí dice base de maquillaje. Yo estaba esperando un polvo base. Esto es un polvo. O sea, esto no es una base. Y, no sé si es porque yo la traté de usar húmeda esa vez que me quedó la cara ceniza. O sea, yo me veía y me veía ceniza. O sea, como si hubiera puesto hollín en la cara. Y, no sé, no te rías. Te acuerdas que esto ya tiene y que ahora estoy negra. Estoy más negra. Pero, no sé. Yo la voy a probar y les voy a dar mi veredicto. Yo sí les puedo decir que, en mi experiencia, un muy buen polvo base es de Stee Lauder. Eso es buenísimo. Yo lo usaba hace un par de años atrás. Y me gustaba, me gustaba. No es tan económico, pero sí me gusta. Esto costó 8 dólares. Y, hasta el momento, siento que, al menos que le doy otra oportunidad, pote 8 dólares. Bueno, yo compré esto que es un desodorante spray para la niña. Para que la niña huela bien. La niña. O sea, para que la niña... Allá abajo. Huele mejor. Dice Summer Eve Baby Powder Desodorante Spray. Dice que está probado ginecológicamente. Refresca. Y es una fórmula controlada. Y esto yo lo usé hace, uff, añísimos atrás. El precio era de 3.50 y esto generalmente es más caro. Así que, lo compré. Y me gusta su olor a... A polvo de bebé. A polvo de bebé. A polvo de bebé. Lo siguiente es este labial de la marca Rimmel London en este rojo espectacular, que es el 01, de la línea de K. Y estaba en 3.50 nada más. Súper económico. También estas pastillas de carbón activo, que estaban en 5.70. Y yo realmente no las había visto afuera en esta presentación, en este empaque, como el que tú puedes ver en videos de haciendo mascarillas caseras de carbón aquí en YouTube. Y varias chicas dicen que las compraban individuales en el Javillo, no sabía que las vendían ahí, por lo menos en farmacias metro, farmacias de rocha. Este empaque no los había visto. Y en 5.70 no creo que tampoco sea el precio, porque ni una vitamina... ¿Cuántas traen? Trae 100 cápsulas. Así que esperen próximamente a que hagamos algún video de mascarillas caseras de carbón para ver qué tal. Y por último está esta, que es una crema humectante con aloe vera y orquídea de NutriSkin, que estaba en 3.45. Y por último hay esta de Jalea Real, que es anti-edad, que es una crema facial con elastina, que también estaba a 3.45. Esos fueron todos los productos que aprovechamos en la venta de Patio Agencias Motas, que ellos hacen siempre al inicio de clase, para todos los décimos, para Navidad. Así que constantemente estos productos, que son las mismas marcas y los mismos productos y los perfumes también y las plumas, las pueden encontrar ahí en descuento para esta fecha. Así que tienen que estar pendientes para que no se les pierdan. En el Panamá Beauty Show, no íbamos a comprar, la verdad. Pero las cosas te hablan y hay que aprovechar las oportunidades. Es muy cierto. El stand de Avem tenía buenos precios, tenían buenos precios en sus productos y adicional de eso, el plus, que era lo mejor, te regalaban un producto full size por la compra de otro producto. O sea, tú comprabas uno y yo te regalaban otro. Y el producto que tú comprabas ya tenía un descuento del 20%. Era el descuento de tienda, de feria. Estaba muy bueno. Yo hace muchísimo quería probar estos polvos que ellos tienen, que son polvos y a su vez traen protector solar de 50. Manejan dos tonos, el arena y el dorado. Y el mío es el dorado. Bueno, ya escucharon el dorado. Es así. Creo que ya muchos de ustedes lo tienen que haber visto. Tú lo abres. Trae su esponjita. Sus delitos. Y aquí está la basecita. La verdad, la verdad, pues, yo le tengo buenas expectativas, pero la muchacha, la señora que no los vendió, dice que la tenía puesta y se le veía muy bonita la piel. Sí, súper pareja. Se le veía muy bonita. Yo, por pensar que no es una línea de maquillaje propiamente, podía pensar que ella hacía como grumos o como quedaba un poco parchada, pero a la señora no se le veía así. Yo espero que a mí se me vea igual y que se me vea bien, pero no sé, yo tenía muchas ganas de probarla y por el descuento, más lo que nos daban extra, que lo que yo tomé extra fue... ¿Esta cuándo salió? Esta salió como en 30, 30. Ajá. Y este fue el regalo, miren este súper regalo. Sí, es el tamaño normal. El tamaño normal, que dice que es un concentrado antiarrugas, que corrige arrugas y surcos profundos para esto. Para estos surcos que están... Ok. Este, me interesa mucho, es antiedad reestructurante y este es su tamaño normal, no es un tamaño muestra, es un tamaño normal, no sé cuánto será el precio en tienda, pero no creo que sea muy económico, la verdad. Y trae 15 ml y no sé, me parece que la promoción está súper, súper buena. Ojalá que alguna de ustedes que haya ido al Panamea Beauty Show lo haya aprovechado porque la promoción estaba muy buena. Yo por mi parte compré esta loción micelar, que hace rato le tenía el ojo puesto, pero esta marca no es nada económica. Y yo decía, bueno, ya tengo la de Garnier, ya tengo la de Bioderma, que si no has visto ese video y esa comparación te lo dejamos aquí en el link arriba. Y yo quería usar esta Avela porque también he visto buenas reseñas en imagen Instagram de que esta loción micelar es muy buena. Entonces ellos tenían este por 10 dólares, con el impuesto te salían 11.70, pero por 11.70 tuve estos dos productos. Podías escoger, como Sara mostró, la antiedad o podías escoger este que era un protector solar. Tenían protector solar normal y protector solar con color. Y yo he decidido elegir el normal porque este también te lo puedes poner en el cuerpo. Y, o sea, miren el tamaño de esto. Esto lo venden ellos regular, tiene 50 ml. Y es de esos protectores solar que te lo pones, que son resistentes al agua, tiene 50% de protección contra rayos ultravioletas y te deja un toque seco. O sea, no es de ese protector solar que te queda cremoso. Dice oil free. Sí, y entonces es para todo tipo de pieles. No, es para pieles sensibles y pieles combinadas. Mixtas y grasas. O sea, que si eres de piel grasa como yo, este está súper bien. Y estos dos productos me salieron solamente en 11.70. O sea, que para mí eso fue como que... Ay, lo volví. Fue como que buenísimo. También en la feria, en el stand de Tati's de Patricia Tuñón, compramos estos jabones de su línea de jabones. Tati's Key. Este es Lovely Lavender para pieles grasas. Ella maneja dos tipos de jabones, jabones para cuerpo y que son como la versión verano y jabones para rostro. Me gusta mucho la presentación, son jabones 100% orgánicos. Conversamos con... Son artesanales. Conversamos con la artesana, ella nos dijo cómo los hacía, cómo los preparaba. Cómo preservarlos también. Sí, exacto. Y fue muy chévere conversar con ella porque se notaba la pasión con que los hizo. Y me gustó mucho. Ella tenía 1 por 10, 2 por 18 y 5 por 35. Y nosotras compramos 2 por 18 y nos pareció súper bien. La artesana nos explicó que podíamos partirlo en 4 y usar un cuadrante y así podíamos preservar mejor la otra parte del jabón. Y bueno, ya por último tengo dos cositas para mostrarles. Este es el nuevo tratamiento que compré de la marca Novex. Se lo compré a la cuenta Carijan Novex. Que es un tratamiento de 12 activos en uno para cabellos dañados, resecos, opacos o cindillos. Y me costó solamente 10 dólares y lo pedí con ella en esa tienda. Y lo último, último, último es esto que es el cepillo de limpieza facial de la marca Conair. Que es para limpiar 6 zonas del rostro y también trae un cepillo para el cuerpo. Esta oferta hizo un boom en las redes sociales, en Instagram, porque las compartimos y le dijimos que Farmacias Metro tiene un descuento por todo el mes de abril sobre la marca Conair. Este producto costaba 55.95 y lo conseguí en descuento en 12.89. Y muchas de ustedes yo sé que ya lo tienen porque se dieron a la búsqueda de corretear el cepillo en todas las sucursales. Se viralizó esa noche. En verdad sí, de verdad que sí, se viralizó. Y Farmacias Metro, sabes, tienes una comisión pendiente con nosotras. Si tú no viste esa publicación, te vamos a dejar en la caja de descripción el videíto de cómo es el demo, de cómo se utiliza. Ahí puedes saber las propiedades de este cepillo que es más o menos como la reseña. Y si todavía no lo tienes y tú ves el video dentro del mes de abril, entonces puedes ir a Farmacias Metro y ver, o también en Supermercados Rey, y ver si todavía existe alguno en inventario porque yo sé que Medio Panamá ya lo compró. Así que bueno, esas fueron todas las compras que tenemos así como ofertas. Bueno, esperemos que les haya gustado el video, que nos digan qué ustedes han comprado, si fueron agencias mota que compraron, si compraron el cepillo, si fueron al Panamá Beauty Show, qué les pareció, qué compraron allá. Y bueno, esperemos que les haya gustado el video, que nos regalen sus deditos arriba, que se suscriban, si no están suscritas, que comenten y gracias. ¡Chau! ¡Chau!